Hoy quiero compartir con ustedes muy buenas noticias. Como ustedes saben muy bien, el Consejo Superior, a quien le agradecemos su trabajo y su compromiso, nos aprobó la propuesta de acuerdo superior número 04 de 2020. Ese acuerdo ya está publicado, vigente, y nos dio el primer punto de partida, de ese 50% de descuento en matrículas para todo el pregrado y del 25% para los pobres. Sin embargo, ese acuerdo deja abierta la posibilidad para recibir nuevos recursos de otros fondos. El Gobierno Nacional creó el Fondo Solidario para la Educación Superior con una asignación de 97.000 millones de pesos. De ese monto total de 97.000 millones de pesos, a nuestra universidad le correspondió una asignación total de 3.270 millones de pesos. Hoy la gratuidad en la Universidad del Magdalena es una realidad para el 64.5 de sus estudiantes. Es decir, 12.710 estudiantes de pregrado presencial y a distancia tendrán gratuidad en su matrícula en el segundo semestre del año. El otro 35% que nos falta ya tiene, con el esfuerzo de la Universidad del Magdalena, garantizado un 50%. Pero además, el 100% de los estudiantes de posgrado tienen garantizado un descuento del 25%. En estos momentos de pandemia y de crisis tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que pensar en resolver los problemas de la gente, no en crearle más problemas a la gente. Tenemos que pensar en construir, no en destruir. Tenemos que construir concordia, no división. Hoy la Universidad del Magdalena está más cerca que nunca de la gratuidad para todos sus estudiantes. Pero hoy es una realidad que el 65% de ellos ya la tienen completamente garantizada. Y el resto tiene garantizado un 50% en una universidad que sigue trabajando por ser de alta calidad, pero sigue trabajando más que nunca para ser mucho más incluyente e innovadora. Gracias por ver el video.